No queremos irnos sin comentar esta noticia de algo que hace unos minutos acaba de publicar la cuenta que se supone es de Pina. Pina está bajo prisión. Cumpliendo condena. Entendemos que este mensaje es enviado a quienes manejan su cuenta de Instagram y ellos lo publican. Recuerda que bajo correo él compartió que él envía todas las publicaciones que le aparecen en su Instagram. Exactamente. Para el que no maneja el tema no comience a comentar y él no está preso. Ah, pues lo usó el celular. Ah, ya las cosas son totalmente diferentes. Leo lo que él publicó en su cuenta de Instagram o en su usuario Pina Records. Querido Will Lam, refiriéndose a William. De todas tus acusaciones, la única que doy por aceptada es la de Bocom. Y como dices que me conoces tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti. Sabía que como es tu modus operandi dentro de tu mente, ibas a esperar el momento perfecto para malintencionadamente distraer el rotundo y digno éxito que rodea a Daddy Yankee en su retiro y que su cómplice se encuentra bajo las rejas. No podía hablar o defenderse de las acusaciones fantasiosas que acabas de distraer o distribuir enviándola a través de una entrevista. Yo no vivo de tener fanáticos para que me defiendan. No, yo no. Yo tengo algo mejor que eso, mejor que eso y que en tu mundo no existe. Tengo familia y últimamente se ha agrandado. Tú sabes lo que quiero decir. Con eso, claro, permíteme decirte que ya tenía listas todas tus respuestas, como si hubiera escuchado las tuyas. Sí, porque sé que no es fácil cometer errores y dar la cara, ¿verdad? Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad porque me queda toda una vida perfecta por delante con el favor de Dios. A ti te queda confesarte con él para que dejes ya las nubes grises que te rodean y camines en el sol. Las respuestas de Kim Dong te las dejaré. Sabes, hoy lunes a las 7 pm por mi canal de YouTube. Lo demás de tu historia también lo tengo, pero te daré nuevamente la oportunidad de que empieces a defenderte o a defender lo indefendible primero. Por último, no menos importante, te agradezco públicamente el que gracias a ti y tus acciones estoy trabajando desde el 2016 hasta el sol de hoy con el mejor de todos los tiempos y desde la alejanía disfrutándome su retiro digno, el cual lo concluirá en la tierra, el cual vive y lo vio crecer, Puerto Rico, donde se convirtió no en un rey, sino en una leyenda, diablo. El dinero que no pudimos generar en Kingdom lo multiplicamos por 100 en Legendary. Gracias, Willan. Hoy, 7 pm, se despide con respecto desde la prisión Border North Carolina, Rafael Pina Nieves. O sea que hoy sale un video donde él aclara todas las cosas en torno a su situación con el artista Don Omar. Bueno, obviamente que en torno al dinero que él menciona con el retiro anunciado de parte de Daddy Yankee, obviamente que iba a generar mucho más que la unión entre estos dos artistas hace, creo que en el 2015, 2016. ¿Por qué? Porque estamos hablando del retiro del rey, bueno, del rey del reggaeton no, pero de la leyenda Daddy Yankee, como lo menciona. Obviamente que la gira va a ser más exitosa, obviamente que los tickets van a ser muchos más vendidos y ahorita va a pasar a ser quizás una de las giras más lucrativas de los artistas latinoamericanos. Entonces, ahí como que no te la doy, Mr. Rafi Pina. Pero tú dices que si fuera la gira con ellos dos. No, quizás, quizás si hubiese sido una gira, porque él está haciendo una comparación. O sea, que la gira con ellos dos en el 2015, espérate, que la gira con ellos dos en el 2015 no generó lo que está generando hoy Leyendari. Y lo que estoy diciendo que perdió. Sí, él dijo lo que él dejó de ganarse en ese momento porque Don Omar abandonó la gira, se lo va a ganar ahora al multiplicado. Se lo ganó por cien. Exactamente. Entonces, obviamente que va a ser así por una cuestión de que Daddy Yankee está haciendo el retiro de su carrera. Lógico. Treinta años y claro que eso va a pasar. Tú sabes que yo se la doy en una parte cuando él dice que... Denle un test. Mira, tú sabes que él hace referencia. El único momento que se le da la oportunidad para que él hable bien. Se le robó la botella. Pero nadie te ha parado. No, no, pero yo me quedé esperando que Luis ni me iba a parar, es verdad. Es verdad, es verdad, yo me quedé esperando. No, lo que pasa es que entendemos que usted es muy profundo para hacer un análisis. No, yo hice mi análisis. Dale, dale, dale. No, está bien, dale. Vamos, tápame la boca, vamos, vamos, vamos. Richard, tú sabes que cayó en una laguna. Como periodista, tú lo sabes. Él cayó en una laguna. Él no tuvo que salir. La gira de Don Omar y Daddy Yankee, si se hubiera realizado, hubiera dejado más dinero que el retiro de Daddy Yankee en estos momentos. Si se hubiera. Si se hubiera realizado. O sea, que me cuse ahí, que eso no es verdad, Pina, que lo respeto y que lo quiero. Bueno, pero... Esa mutual que era que el mundo entero estaba esperando por años, artista con grandes números, con mucha fanaticada, hubiera dejado más dinero, pero muchísimo más que lo que ha dejado el retiro de Daddy Yankee. Ya no entendieron. Él dijo, lo que nos dejamos de ganar. ¡Que se vaya de ahí! Lo que nos dejamos, lo vamos a multiplicar. O sea, él dijo, dejamos, porque Don Omar, y lo dijo en su entrevista, abandona la gira y por eso hubo pérdidas a como se tenía esperado. Entonces, como ahora el retiro es real, ellos se van a ganar muchísimo más que lo que pudieron generar en ese momento. Para tú entender esa cifra, de que eso va a ser así, tú no tienes que ir a la NASA hace un curso de un mes, ni de un año. O sea, eso iba a pasar. Quizás hubiese sido hasta igual, si la gira se hubiese dado de King Tom, con Daddy Yankee y con Don Omar, porque el mundo iba a comprar esa gira. Señores, pero que tampoco, Richard, podemos comparar, porque en el 2015 Daddy Yankee no tenía la posición que tiene ahora en el 22. Exacto. O sea, que hay una diferencia abismal. Sigue siendo Daddy Yankee. Bueno, pero señores. El Daddy Yankee del 2001, 2002, con la gasolina, que reventó y a nivel internacional explotó. El género no estaba como estaba ahora y hay más dinero, eso sí. Y el respeto que tiene él. Y el respeto que tiene, exactamente. El tema de Bocón es lo único que él afirma. O sea, que él está desmintiendo todas las acusaciones que hizo Don Omar en esta entrevista con el Chombo. Él lo mantiene de que las cosas no fueron así. Yo quiero saber qué él va a decir en esa respuesta que de verdad me llamó la atención. Pensé que él se iba a quedar callado y Daddy Yankee también. Y escuchar a Pina es escuchar a Daddy Yankee. Supongo que tiene la misma posición. Yo dije en un comentario que hice sobre eso de Don Omar, está en mi canal principal, Luis Nicorporán, que de ellos dos, el único que yo entendía que iba a hablar era Pina y como estaba privado de libertad, entendía que no iba a hablar. De una vez. Pero miren ahí cómo está el resultado. Daddy Yankee es el papá del manejo. Daddy Yankee no ha dicho nada. Ni tiene que decir. Ni creo que lo diga tampoco. Y la segunda voz de él, hablo ya. ¿Quién es? La esposa. Nati y Natacha no se meten en eso. No, no, me refiero a la esposa de Daddy Yankee. De ladies. No, tampoco se meten en eso. Ella se meten todos. Ella tiene sus trapagazos. Ella tiene sus trapagazos. Y la hija también. Y las redes. Y la hija. O sea, a nivel del manejo, está Daddy Yankee después de la alfa. A nivel de manejo artístico. Yo entiendo que Don Omar debió de hablar antes. No esperaba y que qué vaina caiga preso. Y que Yankee se retire. Eso es lo que está diciendo Pina. Como yo sé cómo tú actúas, justamente esperaste el retiro para venir a hablar. Él debió hablar. En poca palabra, Pina dijo que Don Omar se está montando en la ola. Porque él dijo, esperaste el momento que el cómplice estuviera por la libertad. Ellos dos no son santos de mi devoción. Porque Don Omar, mi amor, es un tipo con un carácter. Y por eso está donde está. Por su carácter. Y tú sabes que la mayoría de gente. Y Jarafi Pina para mí no es monedita. Diríamos que cae bien a todo el mundo. Bueno, todos los cuentos que tiene Rafi. No sé. De todo el mundo se dice de todo. Ay, mi amor. Mira dónde está él. Mira dónde está él. De todo el mundo se dice en cosas. Mira dónde está él. Yo lo que sé que para mí, uno lo que tiene que ver en esa enemistad de Don Omar y de Dary Yankee, siempre lo he pensado con el respeto que se merece Pina. Él es el tema de discordia. Porque cómo fue que en el momento de la gira él era el manejador de Don Omar, pero todo fue a favor de Dary Yankee. Entonces, ¿quién era el que estaba en el medio? Y hoy él está con Dary Yankee. Y hoy él está con... No sé. No sé. Yo espero que él responda eso. Dice que gracias a esa decisión que tomó Don Omar en ese momento, él pudo quedarse trabajando con el más grande. Bueno. O sea, que lo dice claro. Gracias. Y también fuiste tú que puyaste para que... No pongan cosas que no han dicho. No, es especulando y entrando... No, es especulando y entrando... Ah, lo que pasa... Este es el pediente. No, lo que pasa es que... Hasta me voy a quedar callado. Dilo, lo que pasa es que... No, no digas nada. Lo que pasa es que... Dilo. No, porque aquí hay gente que no tiene memoria. Yo sí. Dilo. Fuiste de los dos únicos comunicadores que me andó a buscar Rafi Pina para el lanzamiento del disco de Pina, de Lanati. Pues yo entonces, mi amor, dime. Pero eso no tiene que ver. Manos que dan y esperan. Ajá. A mamá. Eso no tiene que ver. Y nosotros no estamos acusando a nadie. Nosotros estamos especulando de lo que él dice. Sacando conclusiones de lo que ha pasado. Y bueno, esperando las responsabilidades. El mejor manager de la historia en la música urbana. Rafi Pina. Oye. Después de Jordán Holandrón. Y ya él termina el programa ahí por qué de él. Escuchas el billete de dos mil de la radio matutina.